Hola amigos, hola a todos. Bueno, ha terminado la jornada de liga, pues el Barça le ha ganado claramente al Levante 0 a 5 con una manita. Y bueno, ¿cómo se nota cuando están Claudia Pina y Alexia juntas, no? ¿Cómo se mueve el balón, no? Como el día del Tenerife, qué combinaciones, qué juego al primer toque, qué pases, qué decisiones más rápidas e inteligentes, no? Qué generosas son, qué juego en colectivo, no? Qué fútbol generan, ¿verdad? Ellas dos, pues se ve todo muy diferente, ¿no? En cambio, cuando están, pues, Mariona o... Bueno, hoy Bruna ha estado, pero no importaba porque el centro del campo lo llevaban Vicky, Pina y Alexia, ¿no? Y bueno, ha sido, pues eso, un recital. Salma muy bien, Bruna también ha hecho su... Bruna, por ejemplo, tiene más gol que Mariona y físicamente es mejor. O sea, Bruna para mí es mucho mejor que Mariona. Lo que pasa es que no le dan coba, ¿vale? Y también me gustaría ver a Dragoni en estas, ¿no? A Dragoni, Giraldez no la está llevando mucho. Vicky porque ya venía como fichaje del primer equipo, ¿no? Pero a Dragoni no le da cuartelillo, no le da minutos. A Julia Bartel tampoco, ¿no? Bueno, y... Bueno, también otra cosa que me disgusta bastante de Giraldez es que no deja que la portera del Barça se haga con el trofeo Zamora, ¿vale? Necesitan jugar 22 partidos mínimo, pues nada, no... No permite ni eso, ¿no? El año pasado se lo jodió a Sandra Paños, este año se lo jode a Catacoll y... Y bueno, y dices, bueno, pues qué bien que se vaya, ¿no? Si da igual, si ponen a otro monigote, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que el Barça ha estado muy bien, el Levante ha hecho lo que ha podido. Yo creo que salir sin Andonova es un error, pero bueno, habría mucho que analizar, ¿no? En los rivales del Barça, en sus entrenadores y tal, pero se junta que el Barça tiene un equipo ya hecho y muchas jugadoras buenas, y contra equipos que los entrenadores pues no son muy... No tienen mucha... No tienen mucha idea de plantear un fútbol de ataque, ¿no? No me refiero de enfrentarse al Barça, sino a cualquier equipo, ¿no? De hacer un equipo y un fútbol de asociación, construcción, llegada y ocasiones, ¿no? No está mucho por eso, está más por el tema físico y cosas así. Pero bueno, ha sido un buen partido, por lo menos del Barça, pues bueno, es que el Barça tiene tantas jugadoras de calidad y si salen Alexia y Pina, pues a ver si mañana puedo, porque lo he dicho en varios comentarios a algunos visitantes, y voy a intentar hacer un ranking de las más buenas hasta las menos buenas del Barça, ¿vale? Que será interesante. Bueno, pues la jornada ha ido así, empezó el Sevilla ganándole a la Real Sociedad, 4-2, una muy buena victoria porque la Real está muy bien, Natalia Arroyo vuelve a sus fueros, lo que pasa es que, claro, faltaba Jensen y si no salen Jensen, la otra, la islandesa, ¿cómo se llama? Hombre, Francis, Amayur y Nerea Izaguirre, estas cuatro atacantes y además constructoras de fútbol y de ocasiones, ahí la Real, y sobre todo Jensen, que es muy guerrillera, flojea, ¿no? El Sevilla muy bien, Cristian Toro no me caía bien el año pasado por lo que hizo con Ornella Vignola, pero la verdad es que lleva bien al Sevilla, ¿eh? Y tiene muy buenas jugadoras, muy bien. No salió María Pérez de titular, pero bueno. El Betis y el Eibar empataron a cero, pues un poco, es que el Betis, decían que también el club había, estaba como pasando de financiar a su sección y bueno, pues se nota, ¿no? Y el pobre Betis pues se va a ir a hacer puñetas, ¿no? Este paso. El Eibar va aguantando, ahora veremos la clasificación. El Atlético de Madrid sufriendo, pero le ganó 1-0 al Valencia con nuevo entrenador. No sé por qué se ha ido Cano. Yo me parece que es el típico cambio para no cambiar nada, un quita y pon como en el Barça, que excepto Lluís Cortés nadie ha innovado mucho. Todo lo que hace Giraldes es lo que hizo Lluís Cortés, o sea, pero bueno, el Atlético pues se sigue metiendo en la lucha por Europa, porque al caer hoy el Levante, pues todos los que vienen detrás pues tienen opciones, ¿no? Villarreal, Real Madrid. Bueno, Real Madrid la gente podrá criticar mucho. Yo también, a María MG, creo que se llama, aquella de Xavi, quédate, Xavi, quédate, esta psicóloga que me he suscrito a su canal porque me cae muy bien. No empecéis con que soy madridista, que no lo soy. Me repugna la directiva del Real Madrid, lo que está haciendo con su sección femenina. Pero hay que reconocer que el Real Madrid se mantiene firme siempre como segundo equipo, ¿no? Como segundo en la tabla y no hay quien le tosa porque mientras los demás se dan de hostias por la tercera plaza, el Madrid pues se mantiene ahí con tranquilidad en la segunda plaza. Luego viene el Barça y le vapulea por muchos temas que hemos hablado, ¿no? Pero hay que reconocer que el Madrid pues tiene un nivel, un buen nivel y además es un equipo divertido de ver porque siempre van a ir a atacar, ¿vale? Entonces eso es lo más importante. Y ganó al Villarreal pues 0-2, ¿no? Entonces, bien, ahí Sporting devuelve a Tenerife, el Tenerife ha remontado hoy. Este entrenador del Tenerife, que no me acuerdo de su nombre, pero es que siempre hace lo mismo, no pone a todas sus mejores jugadoras. Esto ya es un mal de muchos entrenadores y entrenadoras, ¿vale? Gilmunda y Albanquillo. Bueno, ha salido Angicoco, Babayide y bueno, han remontado el 1-0 y bien, ¿no? El Sporting pues las pobres ya es como que están condenadas, ¿no? A bajar, pero el Tenerife pues saca un poco, saca un poco, ¿cómo diría? Un poco de estadística porque tiene un gran equipo. Lo que pasa es que, sobre todo en ataque, ¿no? Pero, pues bueno, ahí están. Por lo menos no van a descender, que ya sería, vamos. Granada, Madrid Club de Fútbol. Yo esperaba que ganara el Madrid porque animo al Madrid. Quiero hacer un especial del Madrid Club de Fútbol, para mí el mejor club de fútbol femenino de España por delante de Barça y Madrid y todo lo que queráis y mañana os lo desarrollo, os lo explico bien. Pero el campo estaba encharcado, no han podido jugar un pimiento, el balón se paraba o en un desastre total, ¿no? Y entonces el Granada, que es un buen equipo y que está diseñado para defender y aprovechar las pocas que tenga, las pocas ocasiones, pues ha acabado ganando 3-0, ¿no? Pero claro, es que el campo, aparte de llover, era un puto patadar y una vergüenza, como muchos campos de primera división de la Liga Española, ¿no? Que no gastan en ellas porque así rubiales y compañías se pueden ir de fiesta, ¿no? Y ahí está lo que ha pasado con la federación y aquí está, pues, la prueba, ¿no? Vaya campos para jugar a fútbol. Bueno, el Granada, que me alegro por Ornella Vignola y Ari Mingueza, que están sacando adelante y salvando al Granada, que estaba muertísimo, estaba en la UBI, como diría Ruiz de Lopera, y parece que se van a salvar, ¿no? ¿No? Athletic Club, levante las planas. Bueno, lo de levante las planas es tristísimo, ¿no? Empezaron muy bien, el año pasado se salvaron, pero es que es un desastre, ¿no? Yo no sé qué está pasando porque es que este año, además, habían fichado muy buenas jugadoras y estaban ahí arriba y bien, ¿no? Y con tranquilidad. Y ahora se están metiendo en el pozo. Es que, bueno, llevan, yo qué sé, 12 o 13 partidos sin ganar. Van empatando y eso, con las derrotas de los de abajo, pues, te sirve, ¿no? Pero es que es muy triste, ¿no? Y el Athletic Club de David Aznar, pues, cada vez va mejor, ¿no? 4 a 1, plantándole cara al Barça y... Bueno, David Aznar, si le dieran mejores jugadoras, yo creo que harían buenas cosas porque es buen entrenador. A mí, por lo menos, en la entrevista que le hicieron en Vikingas y Merengues, en Vikingas y Merengues, pues, me pareció un tío inteligente, tranquilo y que no hizo más en el Madrid porque no le dieron más armas, ¿no? Si no se las dan a Toril, pues, a él menos, ¿no? Y él explicó algunas cosas y tal. Bueno, la cuestión es que está haciendo bien su trabajo. El Athletic, pues, está bien, está sorprendentemente bien respecto al año pasado y el Levante-Barcelona, pues, ya lo hemos comentado, ¿no? Y la clasificación, bueno, pues, el Barça ahí sigue arriba y entonces se ha puesto interesante la lucha de Champions porque está el Levante con 43 puntos, el Atlético de Madrid con 42, el Madrid con 42, que a pesar de perder hoy bochornosamente está a un solo punto de Europa. Esto va a ser, vamos, una lucha entre Atlético de Madrid, Madrid, Levante, que en la última jornada es un Levante-Madrid, esto va a ser un drama, y se suma el Athletic Club, ¿no? De David Aznar, muy bien, ahí con 38 puntos, pues, está ya a 5 del Levante, ¿no? Es difícil, pero el Athletic se está mostrando sólido. Y luego el Sevilla está bien, está a 36, lo que pasa es que ya está a 7 puntos del Levante. 7 puntos más todos los rivales que tendría que superar, el Sevilla, es complicado. Claro, no digo que no, pero eso es difícil, ¿no? Luego en la zona tranquila está la Real Sociedad, Tenerife, y vamos a ver, el Betis está con 16 puntos, y a partir de Valencia empieza el show por el descenso, ¿no? Que está con 22 puntos, están a 6 del descenso, no están mal, pero ya, por ejemplo, el Levante de las Planas está a 4 puntos, ¿no? Está a 4 puntos del Betis, esto va a ser un drama. El Eibar está con 20 puntos también, entonces, bueno, Villarreal-Valencia tienen que vigilar, pero sobre todo, alerta roja, el Levante de las Planas y Eibar. Y el Granada también, claro, porque está ahí, pero lleva una buena dinámica el Granada. Y el Betis lleva una dinámica muy negativa, ¿no? No ha ganado ningún partido en los últimos 5 partidos. Y el Levante de las Planas es el que peor racha lleva, ¿no? Lleva 4 derrotas y un empate. En los 5 últimos partidos es el peor equipo de la Liga, pero como al principio lo hicieron bien, viven gracias a ese colchón, ¿no? Pero se ha pinchado, se está deshinchando y cuidado que se van a hundir, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Y bueno, y ahora vamos a hablar del Chelsea, ¿no? Porque, pues nada, mucha gente dirá, ¡Uy, el Chelsea, que ha perdido! Que ha perdido la copa con el Arsenal. Bueno, para empezar, el Arsenal es un equipazo, ¿eh? Vamos a ver, es que el Arsenal es un equipazo. Tienen a la Kass, la canadiense, a Frida Manum, a Beth Mead, que vuelve, a Peloba, que es otra crack, a Little, a McCabe, bueno, a Williamson, que también ha vuelto, a Thysberger, que es una porteraza, que le ha parado una... a James, que podía haber sido el 1-0, a 10 minutos del final. Y el Arsenal, pues es un equiparro, ¿no? Descomunal. Y encima tenía a Caldey, a Callin Ford, a Alessia Russo, a Laia Codina, todas en el banquillo, ¿vale? Estamos hablando de un Arsenal potentísimo. Añádele esto, que se están jugando la Liga y la Champions, que es lo que más les interesa. Tanto a Chelsea como a Olympique de Lyon, no os dejéis engañar porque hagan empates y pierdan la Copa de la Reina en sus países, en sus versiones. No os dejéis engañar por eso, porque os la vais a pegar, ¿eh? Os lo digo aquí y ahora. Como penséis que por eso... Mira, eso hicimos en Turín, que el Olympique de Lyon había perdido 3-0, 3-0 contra el Paris Saint-Germain. Y aquí lo estaban ganando todo, ¿eh? Y de goleada. Y llegó la final de Turín y fue un desastre. Fue una humillación, no fue una derrota, fue una humillación. Entonces, no os agarréis a esta tontería de que el Chelsea ha perdido hoy la Copa y el otro día la ha perdido el Olympique de Lyon, porque no os sirve eso. Estos equipos solo piensan en Liga y Champions. Y además tienen unas ligas mucho más competidas que las del Barça, pero vamos, de aquí a Lima. Entonces, no os agarréis a que ha perdido el Chelsea, porque la vais a cagar, ¿eh? Os vais a estrellar. Además, el primer partido es aquí. De todas formas, yo contra el Chelsea, os lo dije en anteriores vídeos, que el Barça tiene la posibilidad de milagro. ¿Por qué? Porque Hayes está como una chota y entonces hoy ha puesto a Mayra y a James juntas, ¿vale? Y Canerit no es mala, pero aquí la que corta el bacalao es Guro Reiten y no la ha puesto. Y encima pone a Nusken. Nusken, para mí Nusken, es una jugadora muy normalita. Es una jugadora que no tiene nada del otro mundo. Viene del Eintracht de Frankfurt. Ha sido un águila. Un águila de allí de Frankfurt, pero no es ninguna crack. Entonces, Canerit está muy bien, ¿no? Pero Guro Reiten es mejor. Claro, entre Nusken y Canerit, aunque Canerit la disculpo más. Luego Leupold. Leupold es buena, pero Ingel es mejor y tiene aquí Macario también es mejor. Macario fue una de las que nos dio pal pelo en Turín. Pues ha dejado fuera a Guro Reiten, a Macario y a Ingel, que ya nunca la pone. Frank Kirby también es muy buena jugadora. No olvidemos a Frank Kirby. Y bueno, pues Hayes, el problema que tiene es que no se entera ni se aclara en ataque, ¿no? La única vez que lo hizo bien fue cuando ganó el Lyon 0-1, que metió a James, a Sam Kerr y a Guro Reiten, ¿vale? Las metió a las tres y tuvo un tridente de lujo, ¿no? Y atrás puso a Cuthbert y tal, y a Ingel, que Ingel incluso hizo un caño allí en Lyon. O sea, se le vio una calidad. Pero la única esperanza que tiene que tiene el Barça es que Hayes no ponga a la vez a James, a Mayra Ramírez y a Guro Reiten, ¿vale? Y meta a Nusken y a Canerib, sobre todo a Nusken, que ha metido algunos goles en partidos importantes, pero de rebote. O sea, Nusken no, no es que no tiene nada, esta chica. Estamos hablando de niveles máximos, ¿vale? Para ganar Champions. No digo que sea mala. Entonces, pues nada. No os agarréis, además, mirad cómo va en su liga, ¿no? Se las está viendo con el Manchester City y con el Arsenal, ¿vale? El Manchester City ahora le lleva tres puntos de ventaja, pero con un partido más. Y el Arsenal, pues está un poco ya, están descolgadas con seis puntos. Pero claro, ya le va a dar guerra, ¿no? Cualquier tropiezo del Chelsea lo va a aprovechar el Arsenal y sobre todo el Manchester City, que está muy bien, ¿no? Claro, se están disputando la liga y no lo ponen todo. Incluso aunque Hayes pusiera todas, las mismas jugadoras solo están pensando en la Champions. Para el Chelsea la Champions es más importante, ¿vale? Incluso que su liga. Pero si tienen que elegir, pues el orden de prioridad tanto para Lyon como Chelsea es Champions y Liga, ¿vale? El Barça solo se tiene que preocupar de la Champions. Entonces, no me vengáis con que uy, uy, nos las vamos a comer porque encima el primer partido es aquí, pero bueno, ya lo hablaremos, ¿no? Pues nada, hasta aquí la jornada y algunas noticias. ¡Gracias!